sean bienvenidos a los servicios informativos de televisión y nos encontramos muy cerca de la encarnación de tobarra de la ermita de la encarnación donde se puede ver la iglesia de la plaza y también el reloj de la villa de esta localidad para informarles de la nieve para ver esta estampa que hemos encontrado como hemos amanecido durante estos dos últimos días por la borrasca filomena que nos está dejando mucha nieve en nuestra zona donde no estamos muy acostumbrados si se fijan y vemos los centímetros de nieve tenemos por lo menos tres centímetros de nieve aquí donde nos encontramos ya que no para de nevar sí que es verdad que va acompañada de un poquito de lluvia lo que hace más fácil la circulación y este agua pues va quitando la nieve sobre todo de las calzadas donde se podría complicar la circulación el estado de las carreteras no ha sido complicado como decimos ya que la nieve ha estado intercalada por la lluvia aunque en lugares como la carretera ab 404 los 11 primeros kilómetros en ambos sentidos ha estado prohibida la circulación de camiones articulados también en minateda en el área de servicio de la a30 en sentido creciente de la circulación también ha tenido prohibida esa circulación de camiones y articulados si van a conducir extremen sobre todo las precauciones en ya que hay que tener muchísimo cuidado no hagan viajes innecesarios porque podríamos encontrar cúmulos de hielo como por ejemplo podemos ver aquí que la nieve cuando se va aplastando pues se encuentra con una situación en la que puede haber resbalos y sobre todo en los coches hay que tener mucho más precaución como decimos en castilla la mancha el plan continúa activado para la viabilidad invernal durante esta tarde se ha estado actuando en el nivel regional 63 quitanieves apoyadas por ocho camiones dotados con esparcidores de sal y 113 máquinas complementarias y 279 operarios de conservación y 841 toneladas de sal que han sido utilizadas en albacete han sido 12 las máquinas quitanieves y dos los camiones esparcidores de sal apoyados por otras 39 máquinas auxiliares 68 operarios que han utilizado un total de 150 toneladas de sal como decimos esta es la situación en nuestra comarca pero tenemos que disfrutar de estampas tan bonitas como la que vemos y sobre todo algunos han disfrutado haciendo muñecos de nieve y estamos con galín y petar dos chicos que han decidido hacer este maravilloso muñeco de nieve bueno cuéntanos galín cuántas veces habéis visto vosotros neva pues dos o tres veces pero como esta lo mejor ninguna no ninguna ninguna vosotros de dónde sois bulgaria de bulgaria y pero allí nieva no si hay nieva cómo se os ha ocurrido hacer este muñeco de nieve pues no sé juntar la nieve y hacer una bola y pues hacerlo disfrutáis de la nieve no estáis jugando estos días con la nieve se habéis dado algún bolazo ya si por primera vez ya que está nevando hemos decidido hacer un muñeco de nieve porque desde ahora de que estamos en españa y nunca hemos visto nieve pero en mi país y en mi país neva mucho y se os ha ocurrido traeros de vuestra casa esto este gorrito y esta bufanda no para abrigar al muñeco claro pero como está lloviendo ahora pues se va a ir mañana cualquier a ver lo que aguanta a ver si aguanta hasta el sábado que va a continuar nevando y habéis tenido mucha imaginación no para ponerle los ojos y las orejas o los brazos en brazos los brazos cuánto tiempo se ha llevado a hacerlo pues media hora media hora y ahora bueno pues sois unos artistas con este muñeco de nieve que puede disfrutar toda la gente además vosotros os estabais echando fotos no si nos hemos echado unas fotos bueno pues nada a disfrutar de él disfrutar de la nieve gracias estamos con julián martínez lizán bueno julián como concejal de agricultura al final el dicho de año de nieves año de bienes es cierto porque bueno es un tópico obviamente pero yo creo que lo que hay que entender es la importancia de que supone un temporal como este que estamos teniendo en el que el aporte de agua de un bien tan preciado para la agricultura pues se hace de esta manera en este caso además con las condiciones que se está dando en nuestro municipio pues hay una aportación de agua a las recargas de acuíferos y al suelo que en estos momentos tienen los cultivos que es importantísimo si además le sumamos un factor importante también como es el de lucha contra las plagas de insectos pues hace también una labor importantísima en el desarrollo futuro no sólo en la agricultura sino también medioambientalmente hablando pues va a ser importantísima la afección que pueda tener creo de forma directa para la profesionaria de los pinos por ejemplo un mal que estamos sufriendo estos años atrás y que en algunos años ha sido muy importante esto hace mucho bien para el campo siempre que se mantenga en esta en esta línea no tenemos problemas de nieve para poder considerarlo un problema para la tránsito de las personas y por contra todo está viniendo muy bien por temperatura y por el agua que se aporta para el futuro desarrollo de los cultivos que se vayan a implantar esta primavera y julián ya que hemos hablado de esos pinos no que le viene bien la profesionaria como imagino que será el parque vicente garbole pero quizá el peso de la nieve puede causar algún estropicio en los árboles que ya sabemos que tienen un estado pues un poco no que necesitan esa ese arreglo no de emergencia sí sí sin duda alguna víctor es decir cuando hablaba de cómo se está dando esta nevada aquí en el in lógicamente me refiero a eso no es una cantidad importante de nieve la que la que en estos momentos están sujetando los árboles de momento aguantan puede ser que alguno pues precipite y caiga por ese peso sobre todo por la altura que tengan algunos árboles muy grandes y que puedan ser vencidos por el efecto palanca que realiza la copa sobre la raíz pero bueno creo que es más lo positivo que aporta este temporal en estas condiciones vuelvo a repetir en el que no hay un frío extremo y tampoco hay una cantidad de nieve muy grande que es más lo positivo que lo negativo que podamos encontrarnos que duda cabe que en algún caso podemos encontrar algún episodio puntual de caída de ramas de que se hayan tronchado por el peso de la nieve que puedan tener encima o incluso la caída de algún árbol entero pero esperemos que sea lo mínimo posible y sobre todo pues que no genere ningún problema para nadie y julián por último conocíamos hace muy pocos días los datos del paro de nuestra comarca normalmente diciembre es un buen mes sobre todo para la agricultura por campañas como por ejemplo la de la aceituna y este año los datos han sido negativos a qué crees que es que es debido sobre todo en algunas de tus áreas no en agricultura bueno lo acabas de afirmar tú la aceituna es un cultivo el cultivo junto con los brócolis que pueden haber también en este caso en nuestro municipio en nuestra comarca que son los que tiran del empleo agrario en este caso la aceituna este año ha tenido una campaña muy corta en producción con respecto a lo que viene siendo una campaña normal en nuestra en nuestra zona incluso hemos visto aspectos importantes que no veíamos hace mucho tiempo y es cerrar en algunas partes del fin de semana las propias almazaras eso es síntoma de que no había aceituna si no hay aceituna obviamente tampoco hay demanda de empleo agrario para esa recolección porque se suele hacer también de una forma mucho más familiar puesto que no hay cantidad importante para poder destinar una parte de ese dinero a los jornales y en lo que posiblemente haya podido influir también en esa situación de dinero bueno de empleo que hemos conocido con esos datos también el condicionante de las hortalizas puesto que solamente como decía la brócoli y el brócoli se mueve también de una manera muy fluctuante con respecto un año al otro pues también influye de manera decidida en el que pueda haber más o menos demanda de empleo 22 cultivos que son los que tiran de ese desempleo agrario o del empleo agrario que en esta ocasión hemos conocido que las circunstancias no han sido buenas para poder facilitarlo a nivel de trabajadores y julián la aceituna o la recogida de la aceituna no funciona igual que otros cultivos por ejemplo este año nos está diciendo que hay menos aceituna pero nos dicen agricultores que no se corresponde con el precio no hay una subida del precio eso a qué es debido bueno en la aceituna hay una constante en la que creemos de hecho no es no es nada que yo vaya a descubrir que no repercute el precio real de la aceituna comparado con el precio final que tiene el aceite a nivel de delinear en el consumidor con lo que cobra el agricultor obviamente hay un problema importantísimo que este año la situación es mucho mejor de inicio que la de la campaña anterior el año anterior a estas fechas el precio de la aceituna era mucho menor que el que tenemos en esta ocasión es una constante de precios en los productos agrarios que bueno pues yo quiero recordar las organizaciones agrarias upa había realizado siempre campañas de visualización de este aspecto en el que se pedían medidas que se cambiaran y se modificaran estas circunstancias se sigue luchando pero las circunstancias que estamos en lo mismo en este caso con el sector del aceite de oliva desde la consejería de agricultura de castilla la mancha se está trabajando en la línea de intentar hacer una actuación directa sobre el mercado para que se organice y haya una oferta única de un producto emblemático como es el de la aceituna en castilla la mancha hay otras regiones como andalucía que tienen más y de esa manera poder ser más competitivos no ir a una atomización de la producción que lo que hace es que incluso la propia lucha interna que se pueden producir entre diferentes zonas productivas pues den al traste con la posibilidad de ver de mejor venta de ese producto agrícola en la aceituna es un el oro el oro que podemos tener alimentario que en otros países se paga a unos precios tremendamente caros y que aquí pues el agricultor no ve siquiera compensados esos costes de producción que tienen sus explotaciones por lo tanto es obligado a actuar y yo creo que también debemos entender que es obligado a trabajar en la línea de conseguir por los mejores productos o los productos a mejor calidad posible julián muchísimas gracias por habernos atendido sobre todo en un día como este y ojalá y con el dicho que empezábamos esta entrevista que año de nieve sea año de bienes y sobre todo para nuestros agricultores que al final muchas veces son nuestro motor económico muchas gracias pues ojalá que dicho se cumpla este año que dejemos atrás el 2020 y que bueno este año sea también un año importante para nuestros agricultores nuestros ganaderos que también lo están pasando verdaderamente mal y que esto apuesta porque haya una buena primavera también para ese sector que parece que está siempre muy olvidado pero que también es importantísimo para nuestra comarca estamos con guillermo paterna el cronista oficial de tobarra cuéntanos guillermo una nevada así en 2009 quizás similar no pues si ésta nos ha sorprendido pero estamos recordando que la del 2009 quizás fue más copiosa a lo mejor en menos tiempo pero cayó un gran nevazo del 2009 y bueno para mí la nevada más histórica en mí en mis fotografías fue la del 83 en febrero del 83 allí sí tuvimos días de nieve y de fotos espectaculares por cierto aquí en la encarnación en el reloj en los sitios clásicos de tobarra y alguna que recuerden los antiguos como la gran nevada bueno pues no me puedo remontar mucho más allá ha habido años efectivamente de aquellos famosos años de nieves que duraba y se helaba la nieve y estaba en las calles cuando todavía las calles de tobarra estaban sin asfaltar pues cuando se mezclaba la nieve con el barro bueno aquello se ponía imposible y efectivamente era era penoso aquellas nevadas pero bueno ahora ya lo que hay que tener cuidado es de las famosas culas no caerte y bueno tu amante de la fotografía por supuesto has tenido que subir a la ermita de la encarnación a coger estas instantáneas que si no nos encontraríamos de otra manera no año de nieves tenemos que aprovechar los amantes de la imagen si eso lo que hacemos la verdad es que estamos deseando que nieve en tobarra pues para tirarnos a hacer las fotos que nos gusta tener porque bueno aunque cuesta un poco trabajo subir estas cuestas la de la encarnación la del reloj pero merece la pena porque luego pues nos da gusto ver esas fotografías que luego pues publicamos y que son un grato recuerdo de las pocas veces que nieve en tobarra porque realmente en tobarra no lleva muchas veces y tienes algún monumento predilecto que te guste fotografía que te guste retratar sobre todo con nieve bueno pues aquí lo típico es coger la iglesia junto con el reloj y luego pues también el reloj junto con los ojos del diablo que es donde estamos ahora muy cerca y vamos a intentar cogerlo bueno pues guillermo muchísimas gracias y nada que sean las mejores fotos que seguro que tendrás muchas muy buenas muchas gracias a vosotros buenos días sonia chicos concejala de obras y servicios cuéntanos qué trabajos habéis tenido que realizar a causa de la nieve pues esta mañana se ha hecho un poquito de sal pero como tampoco como ha estado lloviendo durante toda la noche pues no ha sido necesario hacer muchas más actuaciones se ha hecho por aquí por la zona de del rabal aquí acceso al ayuntamiento un poquito por la calle el sol y poco más porque lo dicho como ha llovido pues tampoco hemos visto necesario estamos preparados por si fuera necesario pero nada más tenemos aprovisionamiento no de sal en el ayuntamiento de sobra si tenemos tenemos aprovisionamiento para fuertes negras incluso el otro día ya estuvimos cuando estuvimos organizando para prever y desde la brigadilla me dijeron que para cuatro días teníamos por eso si no hubiéramos solicitado más pero como teníamos de otros años anteriores no había problema y si hiciera falta no está ese dispositivo meteo cam no que se ha formado en albacete y podría solicitar el apoyo tanto de infocan del sepi como de las máquinas de diputación imagino sí claro ya está todo está todo previsto desde lo desde hace bueno desde que se supo la alerta está organizado en el momento en que si fuera necesario nos pondremos nos pondríamos en contratos con ellos y estarían aquí para ayudarnos lo que fuera necesario pero bueno esperemos que continúe la nevada así que no haya más incidencia muchas gracias sonia muchas gracias a vosotros gracias a vosotros Miguel, cuéntanos, llevas dos días echando fotografías de la nieve. Sí, de ayer cuando aproveché la ocasión para la nieve, ya que tenemos pocas oportunidades, pero es que esta mañana he visto que es más intensa que la de ayer y no me tiene más remedio que repetir otra vez las tomas y si sigue nevando y esta tarde se pone más de eso, pues esta tarde me toca salir otra vez. ¿Y esta afición a la fotografía? ¿De dónde le viene? Yo desde siempre, desde los 17 años, llevo ya cuarenta y tantos años de afición. Quizás alguno me conozca, pongo muchas fotografías en el Facebook de bellineros ausentes. Lo firmo como el Luis Miguel Jiménez, fotógrafo, y además de algunos me conoceréis. Ahora sé si hay algunas que procesé ayer porque la que he hecho esta mañana todavía no se ha procesado y hay que darles un toquecito para mejorar en lo posible. Y normalmente en zonas como la nuestra que estamos acostumbrados a que tampoco nieve mucho, esta ocasión no la podéis perder. En absoluto, en absoluto. Hombre, me gustaría salir y ir a otros sitios, pero es que da miedo, la carretera se da miedo. Entonces, oye, con mi pueblo pues no hay nada. Entonces, pues hay que aprovechar y ir perpetuado. Vamos, siempre que ha habido naval, creo que tengo un no mal archivo de todas las nevadas habidas y por haber aquí en el gym. Mientras pueda, nevadas, reportaje al canto. Por supuesto, el coche hay que tener mucho cuidado, no hay que salir, excepto en lo prescindible. Y cuéntanos, Luis Miguel, ¿recuerdas una nevada similar? Yo recuerdo muy de pequeño, no sé, tendría 10 o 12 años. Fue espectacular, sería, no sé qué año sería. Hace poco vi unas fotos de un nevazo tremendo, creo que tuvo que ser de aquella ocasión, pero yo repito, tendría 10 o 12 años. Me acuerdo de ir por el jardín y a ver, no te exagero, 40 centímetros de nieve. Esa es la más gorda que conozco. Y Néstor Díaz, ¿no? Desde que Filomena está dejando la nieve en el gym, ¿cuáles han sido las fotografías que más orgulloso te sientes o que más te ha sorprendido que has captado con la cámara? Pues mira, lo llevo en el móvil porque aquí la llevo ya, digamos, revelado. Si la puedes, hice una selección ayer, no las tengo todas, pero vamos a ver. Si los puedes... ¿Algún sitio, algún sitio que te haya gustado más? Pues hombre, sobre todo, mira, ¿lo veis bien? Nárralo. Bueno, mira, esto es desde la calle Castillo, que es espectacular, la vista aquí hay. Esto es desde el final de la calle Peñaqueida. Esto no hace falta decir lo que es, ya ha quedado a poca nieve, entonces... Esto es desde el Cerro de Santa Bárbara, uno de mis sitios favoritos, y esto, pues, la calle Castillo. Y, bueno, y está también desde el Cerro de Santa Bárbara, perdón, perdón, desde la... No, de la calle Foso. Y, bueno, y está también desde la... Un retazo de San Roque, desde la Peñaqueida, del final. Y ya, bueno, esta es una pequeña selección que tengo, pero tengo que hacer muchas más. Ayer fueron 250 fotos y hoy, pues, andaré, pues, más o menos, por la misma cantidad. Bueno, hasta el sábado creo que vas a tener aún oportunidad de continuar haciendo tu trabajo. Si hay más, más cantidad de nieve, pero si hay igual, pues ya la tengo ya. Buena paliza, me da y con muchísimo riesgo por donde me he metido, pues, había un riesgo tremendo de resbalón y batacazo al canto. Pues, mucho cuidado y enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Juan, ¿cómo ves la nieve? ¿Cómo crees que está afectando a allí? Pues, hombre, supongo que estupendamente, sobre todo para los profesionales del campo, que hace muchísima falta el agua siempre. Y para acumular reservas que luego llega el verano, que no nos llueve nada y, por supuesto, la necesitamos. Los más antiguos del lugar dicen que no recordaban una nevada similar desde hace muchísimos, muchísimos años. Algunos nos cuentan que desde que eran prácticamente pequeños que no recuerdan una nevada similar. Sí, la verdad es que yo la última vez que vi nevar así con esta intensidad hace muchísimo tiempo. No, con certeza no te podría decir si 10, 15, 20, pero muchísimo tiempo. Pero la verdad es que da gusto ver nevar de esta forma por lo que te estaba diciendo anteriormente, porque viene muy bien para el campo, que es nuestra principal industria, aparte del turismo, lógicamente. Sí que es verdad que hay imágenes sobre todo para los amigos fotógrafos que aprovechan esta oportunidad para coger imágenes que en otro momento no se podría y otros años vemos que la nieve no pasa por nuestra zona. Pero quería preguntarte a ti por tu vida laboral. Hoy hay mercadillo en Tobarra. Los días de nieve para los trabajadores, para los mercaderes, son días muy difíciles y muchos deciden que no montan, ¿no? Sí, bueno, cuando se decide que no se monta no es por capricho nuestro ni por gusto nuestro, evidentemente. Pero bueno, que tan dura es mi profesión por las inclemencias del tiempo como para muchos otros trabajadores, albañiles, pintores, agricultores, muchísima gente que tenemos que trabajar, no nos queda otra. Entonces, pues claro, cuando vienen estos días, pues nos fastidia, nos fastidia. No lo tomamos como fiesta ni muchísimo menos porque dejamos de llevar el suerdo a casa y, claro, nos fastidia muchísimo. Juan, ayer hablábamos con Fabiola para que nos hiciera un balance de las navidades. ¿Cómo hacéis desde el Partido Popular, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, un balance de las pocas actividades que al fin y al cabo se han podido celebrar por la pandemia de la COVID-19 esta Navidad? Bueno, pues como te dije anteriormente en la última vez que nos vimos y tal, pues me parece que se ha hecho dentro de las posibilidades que había y a consecuencias de la pandemia, pues se han hecho varias actividades que han cumplido un poco las expectativas de los ciudadanos. No sé si desde el punto de vista de la concejala se podría haber hecho más o mejor, pero bueno, aceptable. Y al final valorabas positivamente, ¿no?, cómo se organizó la visita de los Reyes Magos a Egin, la medida, ¿no?, sobre todo el marco que fuese el campo de fútbol. Era una idea que tú tenías, ¿no?, que coincidió, que se llevó a cabo. Sí, la verdad es que, como te dije en ese momento y tal, por medidas de seguridad es un marco apropiado, por las distancias de seguridad, el espacio que hay, la ventilación evidentemente es estupendísima. Entonces, te lo dije en su momento y te lo vuelvo a repetir, me pareció muy bien y me alegro que fuese así. Y desde vuestro Grupo Municipal, ¿qué objetivos os planteáis para este 2021? Bueno, pues, seguir en nuestra línea de trabajo, trabajar para intentar conseguir un Egin mejor, con todos mis compañeros, con nuestro presidente, por supuesto, dirigiendo este barco y tal, y esperemos que consigamos los propósitos que tenemos para Egin y los ciudadanos de Egin, lógicamente. Bueno, muchas gracias, Juan, y nada, abrígate y cuidado con los repalones. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición cuando queráis. Y hoy la Delegación de Sanidad ha prorrogado por otros 10 días más las medidas de nivel 3 para parar el avance del coronavirus en Tobarra. Bueno, Amparo, me imagino que la noticia no ha sentado bien, ¿no?, sobre todo en sectores como la hostelería, que días como en el de hoy lo tendrán muy difícil, ya que las terrazas son prácticamente inservibles. Totalmente. Si os habéis paseado por las calles de Tobarra, pues, desde el pasado 29 de diciembre, cuando se nos decretó por primera vez el nivel 3, ya ha habido varios establecimientos de hostelería pues que de moto propio decidieron el cerrar, simplemente cerrar, porque es lógico pensar que es muy difícil poder atender con un aforo tan escaso en terraza, sobre todo en la época que estamos viviendo, hoy concretamente, fíjate qué día estamos pasando. Y, bueno, sinceramente, al margen de que hay muchas otras empresas que están siendo abocadas a un desastre económico, lo más visible ahora mismo es el sector de la restauración y de la hostelería. Amparo, también me imagino que se hará una llamada a la responsabilidad en Tobarra, como hemos dicho decenas de veces, pero ahora es más importante que nunca para frenar este avance y que en algún momento se puedan relajar estas medidas. Así es, estamos siendo reiteradamente insistentes en que la responsabilidad es de cada uno de nosotros. No podemos echar la culpa a instituciones ajenas, a cuestiones ajenas, todo pasa por la responsabilidad individual. Estos días de Navidad han sido unos días distintos, en eso estamos de acuerdo, todos estamos viviendo una temporada inusual, todos estamos protegiéndonos y actuándonos con medidas excepcionales, pero lo que no puede ser es que no apelemos a la responsabilidad individual. Sobre todo, como ya hemos comentado, ha habido una proporción elevada de casos en el ámbito familiar, visitas familiares en torno a las comidas de Navidad y sobre todo, según me manifestaban compañeros del Centro de Salud, fueron la primera semana previa a Nochebuena, fue la más complicada en el sentido de las reuniones familiares, preveyendo quizá que no podrían hacerse después, si yo lo veo lógico y todos lo vemos lógico, pero no somos conscientes de que uno puede ser asintomático y estar trasladando a nuestra familia, a nuestra familia con todo el cariño del mundo, todos estamos renunciando a ver a familiares, sobre todo a los más vulnerables, por favor. Los datos los tenemos a la vista, tenemos 122 casos en dos semanas, en las dos últimas semanas hasta el 3 de enero, esto no depende nada más que de cada uno de nosotros, por favor, no levantemos la guardia, por favor, estamos a las puertas del Centro de Salud, el Centro de Salud está colapsado, está atendiendo infinidad de avisos y de atenciones a domicilio, de las personas más vulnerables, pero la responsabilidad es de prevenir esos contagios, viene de cada uno de nosotros, una vez más apelo a la responsabilidad individual y que todos somos importantes para prevenir esta transmisión comunitaria. La buena noticia es que ya se empezó la semana pasada la vacunación a nivel de la comarca, a nivel de la gerencia de allí, en concreto en nuestra residencia de Santa Gema. Otra buena noticia es que a día de hoy no se ha registrado ningún caso dentro de la residencia y entre los internos, pero, por favor, sigo apelando a que todos somos necesarios y que todos somos importantísimos, que no levantemos la guardia. Se está vacunando en la residencia de Santa Gema porque no hay ningún caso ni ningún brote, como, por ejemplo, pasó en Ellín, en la residencia de Las Azas, que no se pudo vacunar, comenzar la vacunación, como estaba en el calendario, por ese brote. Pero, Amparo, se teme también, ya que aunque se entró en el nivel 3 de las medidas los días anteriores de Nochebuena, concretamente, si no me equivoco, fue el 29, que en Nochevieja y también en Reyes, esas comidas familiares, esas reuniones familiares puedan afectar también en los datos de la última semana. Pues quizás sí, claro, quizás sí, quizás sí. Esperemos que no sea así, pero yo me temo que ahora mismo los datos de la semana hasta el Día de Reyes, o los datos de esta semana, los tendremos dentro de ocho días, de ocho o diez días. Veremos a ver qué pasa. Pero yo me temo que el que hayan bajado de 61 o 62 casos a 58, estamos hablando de cuatro casos. O sea, es que es ridículo, vamos, ridículo, es que es insignificante, mejor dicho, ¿no? Lo que nos llega a decir, que aparte de que estamos a nivel nacional y a nivel mundial inmersos en una gran ola de contagios a nivel mundial, pero a nivel local, es que deberíamos de ser más responsables y apelar a la responsabilidad individual, pero a exigirle a nuestro familiar y a nuestro amigo que, por favor, sea responsable y no provoque una situación de contagio. Eso es importantísimo. Sabemos que, además, ha apelado la alcaldesa al centro de salud, que tiene una saturación también. Estamos viendo como el hospital, el centro sanitario de referencia de toda la comarca y también de la sierra del Segura, pues se está viendo que los casos se están acercando peligrosamente, no a esa treintena. También OnTour está en nivel 3 y el caso de Yeste, que también hay muchísimos casos, sobre todo el caso de Yeste, es de resaltar. También no quería perder la ocasión de preguntarle a la alcaldesa por el temporal, ¿cómo está afectando en la localidad? Bueno, pues hasta este momento no hemos tenido ninguna incidencia grave ni digna de resaltar. Esta mañana he hablado con SECOR, con Policía y Guardia Civil, y ellos me han trasladado que a nivel de circulación y a nivel de alguna incidencia puntual que no hay nada grave ni digno de destacar. Quiero comentar también que Cruz Roja local, la asamblea local, tiene montado un dispositivo en la asamblea con una serie de recursos, como son camas, como son mantas, como son bolsas de alimentos, y están a disposición de los vecinos de Tobarra. Y les quiero agradecer inmensamente porque ellos siempre dan y están al pie de cañón y es digno de alabar que se anticipen siempre con esa labor preventiva tan importante a la que la mayoría de nosotros no se nos mete la cabeza. Y yo les felicito y les agradezco muchísimo la disposición que tienen para y por Tobarra. Pues Amparo, muchas gracias por habernos atendido. Nos quitamos nosotros también el sombrero, como siempre, por todo lo que hace Cruz Roja de Tobarra y ojalá y baje los casos en Tobarra y podamos decir que volvamos a una cierta normalidad dentro de las medidas que aún hay que tener ante el coronavirus. Gracias. Ojalá. Muchas gracias. Y con esta información nos despedimos por hoy. Más información, como siempre, el lunes en Televisión Egin a las nueve y media en estos servicios informativos. Les pedimos que estreme en las precauciones mientras dure esta nieve, sobre todo los repalones en cúmulos de hielo que puede haber y sobre todo al volante. No salgan, a no ser que sea imprescindible y disfruten de la nieve como si fueran niños. Así es que nos despedimos por hoy. Que sean felices. Gracias.